En los platos te servimos lo que tú quieres saber Sin rodeos, sin tapujos, picantes y revoltosos Servimos en los platos y comienza ya Sin rodeos ni tapujos se los damos en los platos ¿Y cuándo comienza? Y comienza ya ¡Y conmigo! 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 Miren señores, ha llegado el momento de servir las últimas novedades del mundo del espectáculo Como espectáculo, como siempre, en dos platos Y para condimentar cada una de estas noticias Con sus opiniones, nosotros tenemos de invitados a Jordán Mendoza ¡Hey! Estamos, everybody go, go Ay no, perdón, estoy aquí Ajá Alejandra Conde Hola Ajá, muchachita Ajá, esta niña Esta niña Ajá Buenos días Ah, esta muchachita, Isabela Rodríguez Buenos días, bueno, felices de compartir con ustedes en estos dos platos de hoy Y Gisarela Pietro, por allá Quiero comerme hasta el postre, así que comencemos ya Comencemos entonces, señores Resulta que tenemos buenas noticias para ustedes El plato de entrada Les cuento que Meghan Markle y el príncipe Harry estuvieron en Colombia, en nuestra hermana república Con su fundación Archwell Sin duda, una visita que vuelve a poner en el foco a los príncipes de Gales Llena de simpatía, complicidad y polémica Los medios no dejaron pasar la oportunidad de señalar el carísimo vestuario utilizado por Meghan Durante su estadía, el matrimonio estuvo rodeado de soldados fuertemente armados de la infantería Y la armada colombiana, también unos 250 agentes y escoltas privados, alrededor de unos 3000 policías También asistieron a clases de bongó y como parte de las actividades estuvieron en un centro nacional de las artes Donde se vio a Markle bailando tambores, también muy animada Incluso su esposo se unió al baile, razón por la cual también, bueno, están siendo señalados Ahora, otro escándalo, para que lo tengan presente Que rodeó este viaje fue ¿Quién financia la estadía de los duques allá en Colombia y toda esta gira y todo este paseo? Bueno, antes de saber la opinión de ustedes, vamos a darle la bienvenida a Mozo del Buenmozo Que hace rato se reía, no sé por qué Buenos días a la querida Mira, bienvenida a los príncipes por allá, por Colombia Yo solamente sé que quiero saber cuándo llega Mariela Pronto, ya pronto llega Hoy mando un mensajito, hoy mando un mensajito, le extrañamos Mariela Te queremos amiga A ver, ¿cuáles son las opiniones de nuestros comensales? Por acá a Jordán le tocó ácido Alejandra le tocó picante A Isabela agridulce y a Cesaria dulce Comenzamos con Jordán Porque conmigo, mira, estaba leyendo por acá Tenía que sacar justamente esto Se gasta más de 97 mil euros En ropa, zapatos, joyas Para pasar cuatro días en Colombia Para pensar ¿De dónde sacan esa mujer, esa cantidad de dinero para eso? ¿Quién patrocina esto? Ah, nos hacemos preguntas, son preguntas y no tienen respuesta, ¿verdad? Claro que tienen ¿Sí? Andes como un príncipe ¿Pero es que ya no pertenecen a la realeza? No, pero ya va, yo estuve leyendo justamente ayer una noticia donde decía que él va a recibir una herencia por su abuela ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Va a recibir? ¿No ha recibido? Bueno, pero no tienen ahorro ¿Ahorro? ¿Tú crees que se descuenta este encero ahorita? Las ganancias de su documental El libro, el libro El libro ha vendido muchísimo El libro, el documental Me imagino Ahora, capaz la crítica es como que, ay, como ella se gasta tanto dinero en cosas tan banales Que si ropa la cosa, me imagino que eso, pero el resto, obviamente sabemos de dónde viene la plata Ok, bueno, eh, sí, 94 mil euros para pensar, de verdad Sí, para pensar Qué bueno, qué bueno poder gastar esa cantidad de dinero Sí, pero de hecho algunas personas han estado hablando acerca también de que muchas veces se saca como que el costo de lo que puedan estar luciendo Algunas personas, sobre todo cuando pertenecen a la realeza Y muchas veces ni siquiera es que lo paga Solo que hace como que, ok, cuánto cuesta lo que carga puesto, los arcillos o el vestido Muchas veces se lo regalan y no es que necesariamente desembolsilla Pero el outfit en total podría estar valorado en muchísimas oportunidades En tantos miles de dólares, en tantos miles de euros Ese es el escándalo principal de esto Sin embargo, en estos días, no sé por qué Y de hecho, voy a buscarlo en este momento para aclarar si esa situación sucedió Había como una pareja que estaba en lo mismo de lo de la salsa Y como que Megan salió a saludar a uno de los caballeros Es que no tengo la información exacta, ya la voy a buscar Y cuando fue a saludar al caballero, la esposa del caballero Salió como a empujar a Megan Y entonces como que se volvió la cosa medio compleja Que Harry tuvo que meterse ¿Un forcejeo? Sí, entonces, eso, claro, lo vi como una tendencia amarillista en TikTok Y dije, hey, esto... Habrá pasado Pero voy a investigar en este momento para mientras seguimos la... Mientras seguimos la... Sin duda, ¿qué te tocó contigo a mí? Las pruebas ¿Ale va a terminar su idea? No, bueno, que de verdad, ahora que tú comentas eso, también lo vi en las redes Y vi lo de la herencia de los 8 millones y el hermano de él no está de acuerdo O sea, estaba molesto porque él renunció a todos sus deberes de la corona Entonces, hay como mucho escándalo sobre este pareja esta semana, ¿no? Sí, muchísimo Bueno, esta semana y siempre, la verdad, es que ellos siempre han sido muy, muy, muy polémicos Que se alegre, que se alegre por su hermano De verdad, él está haciendo cosas muy bonitas a través de esa fundación Y mira, más allá de sacar cuentas en cuánto gastó en sus outfits o no en esos cuatro días Yo me quedo con lo bonito que también se compartió a través de las redes sociales A mí me tocó agridulce cuando estaban bailando justamente salsa allá en Colombia Y yo dije, Dios mío, cómo esta gente aprendió esos pasos prohibidos En qué tiempo, bailan muy bien Y también la manera en cómo se desenvolvía hablando español Las ganancias, bueno, como ya saben, ella a través de sus libros También toda la cantidad de cosas que llegará en cuanto a trabajos El documental que a mí me pareció extraordinario Todo lo que han tenido que pasar para que ese amor sea posible Yo creo que Dios, sin duda, los está premiando Y se ve que se lo están disfrutando Porque han tenido que pasar unas Que si el amor es verdadero, bueno, ellos nos lo están demostrando a través de las acciones Y todo lo que han vivido hasta ahora Sí, recordemos Mira, siento que lo que dices, pero es verdad Ojalá que puedan ser felices para siempre Y le terminen cayendo la boca a tanta gente que estaba en contra de su relación De repente son más felices de lo que uno se puede imaginar Y como se ve que están llevando la relación Se ve que están siendo felices Están siendo ellos auténticos Además recordemos que en el caso de Megan Ella antes de casarse con el príncipe Tenía una carrera muy exitosa como actriz Entonces esos contratos también son de muchísimo dinero Y por qué no, si ella tiene para darse sus gustos Y irse de viaje con su esposo a Colombia A cualquier país del mundo Gastarse lo que se quiera gastar ¿Cuál es el problema? No le está haciendo daño a nadie Lo importante de todo esto es que tienen un mensaje bellísimo Han llegado a muchos rincones ayudando a las personas más necesitadas Así que en vez de ser noticia Que están ayudando a mucha gente Es noticia la ropa que lleva puesta O sea, de verdad el mundo al revés O que si no deberían estar bailando Cuando más bien eso los humaniza tanto A mí particularmente me agrada verlos bailando Y digo, ay que chévere, vale A ti te agrada verlos bailando no tanto La verdad sí, sigo buscando No la estoy encontrando O sea, se está haciendo ahorita viral Cuando colocas en el buscador Megan Marcos Dando unas palabras en español Eso a veces también sucede Muchas figuras públicas utilizan un algoritmo dentro de Google Para que las malas noticias No se desaparezcan Porque no puedes sacarlo del internet Pero bajen Las bajen dentro del buscador Entonces ya tendrías como que irte mucho Pero yo voy a sacar la tarea, vale Yo les voy a traer esa información